Música Han podido venir al teatro gracias a nosotros más de 4.000 personas y como anécdota hace poco en la obra de Taxi de la Latina conseguimos reunir un grupo de 80 personas para que disfrutarán del teatro La temporada pasada el Teatro de la Zarzuela decidió sumarse a la iniciativa y también buscaba ofrecer algo diferente entonces se planteó la idea de poder hacer tax tour o visitas guiadas al final una visita táctil no es más que previo a la obra lo que hacemos es con personas que tienen discapacidad visual pues les vamos contando dentro del propio escenario como es la escenografía, la pueden tocar, pueden explorar como es el entorno y luego también la utilería, el vestuario o sea, al final un poco les ponemos en situación de la obra o de la zarzuela en este caso como es el teatro que van a ver luego Lo bonito, lo importante también que promueve el proyecto es el ocio inclusivo al final cuando cubrimos estas necesidades pues no estamos dirigiéndonos solo a un colectivo tenemos personas con discapacidad auditiva personas con discapacidad visual y al final es también promover un ocio inclusivo entre muchos más colectivos no nos vamos a centrar en uno o en otro sino al final lo que pretendemos es que el teatro sea de todos y para todos